Hola, buenas, soy Marianela Sandovales. Bienvenidos al canal del Community Manager y de todos aquellos que necesiten saber cosas sobre redes sociales. En este vídeo, como habrás visto en el título, voy a hablar de Community Manager Asistentes Virtuales. Son dos profesiones, vamos a ver pros, contras, ideas y de todo para que tengas ahí como mucho contenido sobre estas dos profesiones. Ambas lo que tienen en común es que son profesiones de servicios. Que damos servicios, que hacemos cosas por las personas o las empresas o quien nos contrate. Entonces, es un poco cambiar tiempo por dinero. Yo te hago todo esto y tú me pagas por esto. Eso es como, digamos, generalmente, cuál es la cosa que tienen en común. Otra cosa que tienen en común es que estamos en la era post-pandemia como todos estos trabajos desde casa se han potenciado un montón. Tanto el de Community Manager como el de la Asistente Virtual son dos tipos de trabajo que se hacen desde casa que te permiten ser freelance y además ambos no necesitan como experiencia previa que el que la tenga mejor, pero sino que además no se necesita como una formación universitaria concreta para hacer estas profesiones. Hay como dos formas como de entrar porque muchas veces hay personas que entran y quieren ser Community Managers y luego cuando tienen clientes que les van dando tareas asociadas también son un poco asistentes virtuales. Y está también el caso contrario que te formas, eres asistente virtual y a medida que vas pasando el tiempo hay clientes que te van a dar tareas que tienen que ver con las redes sociales y eres un poco también Community Manager. Entonces son dos profesiones que están bastante ahí, muy muy parecidas y que yo creo que tenemos que tener una apertura mental hacia eso. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros tenemos un cliente tenemos que estar abiertos a poder hacer algunas tareas. Obviamente que no sean clientes tóxicos, que no nos pidan cosas que no sabemos hacer y que para nosotros sea un dolor de cabeza. Pero si nosotros aprendemos a hacer más cosas, a manejar más herramientas, podemos complementar un servicio que le demos a un cliente y cobrarle más. Entonces es una parte muy estratégica que está muy bueno poder decir, bueno, pues este cliente entró como Community Manager o como asistente virtual, pero estoy abierto a poder darle también este tipo de servicios de asistente virtual o de Community Manager según sea el caso y para eso tenemos que aprender herramientas. Mientras nosotros aprendamos más herramientas, vamos a poder dar más servicios a los clientes más completos, vamos a ser como profesionales. Así que si tenemos clientes que son como más de baja calidad o que nos pagan poquito, podremos ir cambiándolos por clientes que nos paguen más porque hagamos también más cosas. ¿Cuál es la clave de esto para ser tanto o asistente o Community y poder ser mejor profesional? La formación. Tenemos que estar en formación constante, aprendiendo herramientas nuevas. Ahora está el chat GPT, Inteligencia Artificial. Tenemos que aprender a manejarla. Tanto para cualquiera de estas dos profesiones nos van a servir muchísimos. Lo que también es importante es nuestra forma de proceder. Tener en las dos profesiones, tener una metodología de trabajo cuando empiezas con un cliente nuevo, cuando en el día a día con las tareas que vas a hacer, ya sea de gestiones administrativas de asistente o de gestión de redes sociales, tienes que tener claro qué vas a hacer. Tienes que también tener clara la organización y la productividad. Tienes que tener claro también qué vas a hacer en las diferentes partes del mes porque habrá meses que tendrás que hacer facturas a tus clientes y eso no es de asistente virtual, de tareas que le hagas a un cliente, ni de Community Manager porque no estás gestionando redes. Tienes que saber gestionar tu propio negocio, más allá de ser muy buen asistente virtual o ser muy buen Community Manager. Me encantaría poder seguir hablando de este tema más profundamente, sobre herramientas y sobre cosas que tenemos en común y cosas que también tenemos diferentes. Déjame en los comentarios si te interesa esto. A mí todo este tema me surge porque tengo a muchas asistentes virtuales en mi comunidad y en mi membresía que me van diciendo, Marianela, fíjate que están en el aula virtual y van viendo toda la formación que tienen y me dicen, Marianela, es que yo soy asistente virtual y estoy en el aula virtual y todo lo que es aquí me sirve un montón porque son clases que están buenas ya que te enseñan herramientas y procesos e incluso tengo asistentes virtuales que han hecho el curso avanzado de Community Manager y han sacado de ahí la idea del briefing, de la organización diaria y de todas las acciones que se hacen como cuando empiezas con un cliente nuevo. Tú cuando empiezas, eres asistente virtual y empiezas con un cliente nuevo, habrá una serie de procesos y de pasos que tendrás que hacer para trabajar bien y no puedes estar improvisando cada vez con un cliente, tendrás que tener unas plantillas y una metodología propia. Entonces, para mí es muy importante eso y ya no es como al principio el aula virtual era exclusivo de Community Manager. Luego fui viendo que había psicólogos, que había coaches, que había personas que eran emprendedores y tenían negocios propios que estaban aprovechando todo el contenido del aula. Y ahora también se ha abierto a los asistentes virtuales, ya que también hay muchísimas herramientas que te van a complementar tu formación. Al final, todos los que tenemos negocios de servicios, que somos emprendedores digitales, tenemos que estar actualizándonos todo el tiempo con las herramientas que hay. Así que marianlanzandovares.com, el aula virtual de las redes sociales, ya sea para, si eres Community Manager, asistente virtual, vas a tener ahí una biblioteca de contenido directo al grano práctico con sesiones mensuales, todos los meses sesiones mensuales conmigo, con Jere, con tus compañeros. También estamos, como hemos reestructurado toda la academia y está todo súper ordenadita, también vamos a empezar a dar algunos nuevos servicios a los alumnos que ya están dentro de la membresía. Así que me gustaría que aproveches porque por 40 euros al mes puedes entrar y puedes disfrutar de todo el contenido que hay. Está todo abierto para ti desde el primer minuto para que puedas ir haciendo las clases que más te interesen. Y también que el pago anual lo hemos dejado, lo hemos congelado para que el que entre anualmente pueda estar, bueno, pueda ahorrarse básicamente casi 5 mensualidades, que eso es un montón. Tú pagas 290 euros, estás todo el año y además hay algún bonus por ahí que si te interesa me lo escribes y yo estaré encantada de contarte. Y bueno, eso. Tú piensa que tienes que tener la mente muy abierta porque a lo mejor tú entras como asistente virtual, te van pidiendo cada vez más cosas de community manager y tendrás que estar capacitándote y resulta que te gusta gestionar redes y puedes reinventarte por ese lado. O al revés, que tú entras como community manager y te van pidiendo cosas administrativas que te gustan más hacer, que sientes que es menos peso, menos carga o lo que sea y te vas como más centrando en lo que es asistente virtual. No dejes, no te cierres, diría yo. No te cierres porque también cuando uno empieza como community manager luego a lo mejor se da cuenta que es muy bueno, le gusta mucho el tema de redacción, se vuelve copy o le gusta el tema de Facebook Ads y se vuelve, ¿cómo se llama? Profesional de publicidad, que no me sale ahora el nombre. Y eso, tenemos que tener una apertura mental para que nuestro negocio también vaya evolucionando por donde nosotros vamos sintiendo y vamos viendo que nos gusta más ese trabajo o igual también es más rentable. Así que hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado, que te haya aportado mucho y sobre todo recuerda que en marianenasandovales.com te puedes suscribir al aula virtual indiferentemente de cuál sea tu profesión. Hasta aquí este vídeo, suscríbete al canal de YouTube. Falta muy poquito para llegar a los 200.000 suscriptores que es un montón y que me hace muy feliz. Así que me ayudarás dejándome comentarios en este vídeo, dándole a like y suscribiéndote al canal, por supuesto. Y si tienes ahí algún grupito de emprendedores que creas que tengan como el debate de las tareas que hace uno, que hace el otro, compárteles este vídeo para que también tengan como esa apertura mental de poder tener un negocio de servicios lo más completo posible. Así que hasta aquí, muchas gracias por estar y nos vamos viendo. Chao, chao.